Con tan solo 19 años, Juan Esteban Llanguas es toda una promesa del derecho en nuestro país. Aunque no ha obtenido su grado de abogado, ya lidera un semillero de investigación en la Universidad Libre. Es invitado como ponente a eventos internacionales y acaba de ganarse una beca para estudiar una maestría en México por su buen desempeño académico. Víctor Tavares con la historia. A sus 19 años, Juan Esteban Llanguas se destaca como uno de los mejores estudiantes de Derecho de la Universidad Libre. Y no es para menos. Junto a un grupo de compañeros, conforman un semillero de investigación que los ha llevado a participar de diferentes congresos, no solo en Colombia, sino también en México. A raíz de eso, también en el segundo concurso trabajé en los derechos humanos, en especial la reparación integral a las víctimas. Y con ese segundo tema, obtuvimos también el primer lugar en Bogotá, en donde, como fui el ponente principal también, obtuve una beca para realizar una maestría en Colombia, en España o en Italia. Asimismo, fue invitado a México, esta vez para ser ponente en un importante evento que reúne expertos en temas jurídicos. Para ayudar a reintegrar la dignidad de la víctima y ayudar a reorientar su vida o memoria sobre las medidas de satisfacción. El apoyo de sus padres, quienes también son abogados, ha llevado a este joven a destacarse dentro de su carrera universitaria, a quien su dedicación le permitió también una oportunidad laboral, aún sin terminar sus estudios profesionales. Estoy trabajando con el departamento del Valle del Cauca en la gobernación y estoy trabajando en las investigaciones, estoy trabajando en intentar prevenir todos los daños antijurídicos que se ocasionan. La pasión por el derecho constitucional es otra de las razones por las que Juan Esteban se unió al semillero de investigación de su universidad, donde sobre todo se dedican a desarrollar investigaciones que le aporten positivamente a la sociedad. Eso junto con la propuesta que hemos venido trayendo respecto a que no solo se quede en lo académico, sino de verdad generar un cambio social, es la propuesta que traemos para estas nuevas generaciones, o sea, que nos apropiemos de nuestra sociedad y que generemos cambios. Juan Esteban espera seguir destacándose dentro de su universidad, haciendo lo que le gusta y sirviendo a la sociedad, un ejemplo para los jóvenes universitarios. La calidad y profundidad en su investigación llevaron a que Juan Esteban fuera merecedor de una beca que le permitirá estudiar una maestría fuera del país.